Cuántas noches vagando por mi camino sin fin Cuántas noches vagando, cuánto te quise decir Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo soñando, vivo cantando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo pueda llevarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo pueda llevarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo cantando Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo soñando, vivo cantando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo pueda llevarlo muy dentro de mí Puedo llevarlo muy dentro de mí Puedo llevarlo muy dentro de mí